Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presenta Noticias en Centro Televisión. Hola, esto es el Centro Televisión con el resumen semanal de Noticias. Un arriesgado rescate protagonizó el alcalde de Curicó. La máxima autoridad comunal subió una antena de 60 metros en el Cerro Cóndel para dialogar con un individuo que llegó a ese lugar por problemas familiares. Alerta temprana preventiva por bajas temperaturas decretó la ONEMI en la región. Los termómetros marcarían hasta 5 grados bajo cero. La situación obligó a la Oficina Nacional de Emergencia a activar un plan de contingencia. Este sábado vence el plazo para cambiar domicilio en el servicio electoral. Alrededor de 800 modificaciones se han concretado semanalmente en el Cervel con el objetivo de votar en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Indignación existe por parte de los maulinos a raíz de las alzas en los precios de los combustibles. La próxima semana se registraría un nuevo incremento en el valor de las gasolinas. Cúpulas regionales de RM y UDI viajaron de urgencia a Santiago. A raíz del retiro de Pablo Longueira, los dirigentes participaron de las reuniones para resolver la fórmula de reemplazo del excandidato presidencial. Seis estudiantes de la región del Maule viajarán este semestre a Nueva Zelanda gracias a una beca entregada por Corfo. Los jóvenes beneficiados perfeccionarán el idioma inglés y conocerán la cultura local. Polémica se ha generado por la ausencia de eventos en el recién inaugurado Teatro de Linares. El concejal de la comuna y presidente de la Comisión de Cultura, Michael Concha, dice que la apertura fue sólo para la foto. La corporación para el teatro funcionaría desde el año 2014. En el Teatro Regional del Maule se realizó el lanzamiento del Campeonato Nacional de Cueca Adolescente. El evento se desarrollará desde el 22 al 28 de julio en Molina. El resumen de noticias de Diario El Centro y recuerde revisar todos los días estos avances informativos a través de diarioelcentro.cl. Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentó noticias en Centro Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!